Hola a todos, soy Francisco Baca, soy profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos y a partir de ahora hasta el final de este trimestre voy a compartir la asignatura con aquí, con David, esta asignatura de Nuevas Tecnologías de Sociedad de la Información que forma parte del título de Grado en Periodismo, la edición online. Hola, yo soy David Granada, el encargado de acompañaros en la segunda parte de esta asignatura. Esta asignatura trata sobre el surgimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación dentro del contexto de la llamada Sociedad de la Información y está planteada como una introducción crítica al conocimiento y las repercusiones sociales de estas nuevas TICs. Mi parte de la asignatura de Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías pretende recoger las principales teorías que ha habido sobre esta hipótesis de la Sociedad de la Información y, sobre todo, el grado de evolución tecnológica. Para paliar este efecto excesivamente teórico que muchas veces vertemos sobre la tecnología, mi parte de la asignatura la voy a dividir en un trabajo práctico para aquellos de alumnos, de ustedes, de vosotros, que quiera optar por esta modalidad y por un examen con contenidos referidos a estas principales teorías de la llamada Sociedad de la Información y variables de mercado necesarias para la empleabilidad de vuestra titulación. A lo largo del curso iremos desgranando distintas videoconferencias de apoyo a todo el material desplegado e indicaciones sobre cómo trabajar en grupo. El objetivo no es otro que la aplicación de la tecnología, trabajando con ello, sobre todo aplicándola a programas reales, a generación de empresas, ojalá, ¿no? Habéis visto que es uno de los objetivos indisimuladores, la creación de empleo, pero también la utilización imaginativa de la tecnología. Bajo este punto de vista, la entrega de los trabajos se fijará según el calendario de exámenes que establezca el decanato de la universidad y a lo largo del curso de este trimestre, que es corto, ya veréis, os vamos a dar bastantes pistas e indicaciones para que los trabajos se presenten en forma, en formato y ninguno se quede relegado. Por supuesto, estaréis siempre disponible a través de la herramienta correo electrónico o a través de la videoconferencia para todas las preguntas que me podáis hacer y todas las dudas que surjan. Para aquellos de vosotros que se incorporen más tarde al comienzo de la asignatura, como ha sido mi experiencia todos estos años, os quiero decir que también articularé herramientas para o integraros en un grupo de trabajo u ofertaros el examen que se producirá ambos siempre en las fechas de mayo y junio. Bueno, yo espero que la asignatura con esta vertiente 100% práctica sea de enorme utilidad para vosotros, yo llevo muchos años trabajando con consultoría tecnológica y escribiendo sobre tecnología y espero que este expertise o esta pasión sobre la tecnología la proveéis vosotros en vuestra propia empleabilidad. ¿Cómo vais a aprender? La dinámica de la parte de la asignatura que imparto, en concreto la parte final, consistirá en una serie de videoclases en las que se enseñarán diferentes conceptos relacionados con estos tres temas. El primer tema es la digitalización de la información. El segundo serían las herramientas de gestión de información y consumo. Y finalmente, el tema 3 está relacionado con internet y medios de comunicación digitales y su uso social. La evaluación de esta parte de la asignatura se realiza a través de un examen durante la última semana de clases utilizando la herramienta de exámenes del aula virtual. Este examen corresponde a un 10% de la nota final de la asignatura. Asimismo, os propondré un par de actividades relacionadas con la lectura de una serie de artículos y el visionado de algunos vídeos. Y de estas dos actividades, os propondré un par de test que corresponden cada uno de ellos al 5% de la nota final de la asignatura. También tendremos una práctica grupal que consistirá en el desarrollo de una página web. Esta práctica corresponde a un 10% de la nota final de la asignatura. Y finalmente, realizaremos varias videoconferencias para poder resolver vuestras dudas o simplemente para profundizar sobre cualquiera de los temas que vayamos afrontando. Así que mucho ánimo y esperamos que esta asignatura os sea de gran utilidad. Bueno, igualmente. Mucha suerte, mucho ánimo, perseverancia y ya veréis que como la aplicación de la tecnología puede ser un motor de empleo tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!